la mordela chipe, una esquina a lo más para allá aquí estamos festejando en familia los cumpleaños de Celia López y aquí estamos de mirinda todos los que estamos y los que no vinieron por supuesto, saludos cuñado saludito hasta Salvador lo hacemos llegar ahí todos los que van a visualizar este video saludos ahí a Andrés García haga promoción seis meses gratis por la pandemia y el sombrero así que estamos todos los que estamos contentos dando gracias a Dios por un año más de vida que Celia cumple y entre todos pues estamos aquí compartiendo gracias a Dios que permite estar acá reunidos un día más bueno que le sople ¿verdad? póngase las gafas para que no se atropezar denying no 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 Sammy, hola Sammy que le muera porque antoja nada cuques con café